Muy bien chicos, ya hemos analizado el texto y ya hemos determinado algunas, digamos, hemos determinado no solamente algunas ideas que hacen referencia al mismo, sino que también hemos contestado preguntas desde la primera perspectiva que está literal, ¿cierto? Ahora vamos a preguntas que tienen un poco más de nivel y que acá apelan a tu explicación, a tu exposición, a lo que tú concluyes. Por eso ese nivel de medio apela a las preguntas de tipo diferencial. Dice la pregunta número 4, el autor suscribe principalmente que los jóvenes, ¿qué? ¿Qué pasa con los jóvenes? Los jóvenes tienen que tener rebeldía. Los jóvenes deben olvidarse del mundo que les rodea y que los consume y deben mejorar ese mundo, deben plantear una solución. Deben de alguna manera reestructurar, pensar en un cambio, reconstruir el pasado, ¿no es cierto? No perder ese contacto con la naturaleza, reconstruir o inventar la paz, crear un hábito de emotividad. Entonces, ¿no es cierto? El autor suscribe principalmente que los jóvenes que viven en un contexto negativo, ¿correcto? En un mundo de rojo, cocaína, de discoteca, ¿no? Para su desarrollo, sin embargo, no deben claudicar, deben seguir adelante, ¿correcto? Entonces, la respuesta correcta acá sería la alternativa C, ¿correcto? La alternativa C. ¿Qué dice lo siguiente? No, viven, viven en un contexto, en un contexto, ¿correcto? Viven en un contexto negativo, 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 para, ¿correcto? Para su desarrollo, ¿no? Para su desarrollo, ¿correcto? No, sin embargo, sin embargo, sin embargo, no debe claudicar. Ahí. Muy bien. Vamos a la pregunta número 5. Indique la idea incongruente. Cuando te piden que indiques la idea incongruente, se está pidiendo que coloques la idea incompatible, la idea que no tiene que ver con el texto, ¿ya? Indique la idea incongruente respecto a lo planteado por el autor. A ver, la sociedad actual fomenta el desenfreno y el desequilibrio de los jóvenes, claro, ¿no? Porque los jóvenes no crean en nada, ¿verdad? Dice, en la sociedad actual hay muchos jóvenes que ven en su futuro con incertidumbre, claro, ¿no? Porque sí hay rock, hay drogas, ¿no es cierto? Hay discotecas, ¿no? Está el tema del asco, la resignación, lo justo, ¿no? Muchos jóvenes, por falta de formación, incurren en el vicio y en la delincuencia también, en la fin y de repente por eso. ¿Los jóvenes deben comprender y acortar decididamente para el cambio social? Claro, ¿no? Dice que debemos reconfirir el pasado, ¿no? Dice, el autoconocimiento y el respeto a los demás es prescindible para los jóvenes? No. ¿Cómo va a ser prescindible? ¿Cómo no va a ser importante? Eso es importante, ¿no? Entonces, esto es lo incongruente y lo incompatible. El autoconocimiento, ¿no? Alternativa de eso. El autoconocimiento, el autoconocimiento, ¿ya? Y el respeto a los demás, y el respeto a los demás, ¿correcto? A los demás, ¿ya? Es imprescindible para los jóvenes, ¿no? Es imprescindible para los jóvenes. Para los jóvenes. Por el autoconocimiento, para los jóvenes. Ahora, la pregunta número seis dice, del techo se concluye que a los jóvenes, en pocas palabras, ¿qué les queda? ¿Qué les queda en pocas palabras a los jóvenes? Les queda, por ejemplo, la libertad de poder elegir, la solidaridad, reconstruir el pasado. A los jóvenes, les queda la naturaleza, la paz, la emotividad, según el texto. Entonces, ¿no es cierto? ¿Qué les queda a los jóvenes, según esto, no? ¿Qué les queda? Les queda ser críticos, ¿no es cierto? Y partícipes activos del cambio, ¿no? Alternativa de ser críticos, ser críticos, ¿no? Y partícipes, partícipes del cambio, ¿no? Ahí está. Es una pregunta inferencial también, ¿no? Porque tienes que concluirla, ¿no es cierto? Ahora, la pregunta número siete dice, de lo leído se deduce que los jóvenes no deben ser bien. ¿Cómo no deben ser los jóvenes? Segundo lo que hemos leído, ¿cómo no deben ser los jóvenes? Los jóvenes no deben someterse al mundo actual, no deben aceptar lo que está en el mundo actual. O sea, de alguna manera, se deduce que los jóvenes no deben ser, deben ser críticos, o si deben ser optimistas, si deben ser solidarios, si deben ser críticos, si deben ser bohemios, no. Alternativa de no deben ser jóvenes, ¿correcto? No deben ser jóvenes, ¿correcto? Eso es lo importante. Estas preguntas son del nivel inferencial. Hemos tenido que sacar las alternativas aportando, ¿no es cierto? O, de alguna manera, sorpresando nuestra opinión en el texto. Pero no está en el propio texto, lo sobreentendemos. Muy bien, ahora ese es el nivel crítico. Ya hemos visto en la primera parte, en el nivel básico, preguntas literales, que hacían referencia al propio texto. En el nivel intermedio hemos visto las preguntas diferenciales, que, de alguna manera, se apoyan en el texto, pero que no están, digamos, explícitas en el texto, y que hemos ido sacando conclusiones, ¿no es cierto? Y en el nivel avanzado, ya es un nivel crítico, ¿no? Por ejemplo, en la pregunta 8 dice, ¿se puede concluir que los sabios granujas del presente, quiere decir que son estos sabios, ¿no es cierto? O estas personas que creen saberlo todo, pero que son parte del sistema de no cambiar absolutamente nada, sino que mantenerse allí, ¿no? En el estatus quo, ¿no? Igual, ¿no? Entonces, ¿no es cierto? Podemos manifestar que, cuando hablan de los sabios granujas del presente, se está refiriendo a que debemos, de alguna manera, impulsar el cambio, ¿no? Para cambiar a, o digamos, impulsar el cambio para que ese proceso en donde se vive, tenga un mejor futuro, ¿no es cierto? O sea que, los sabios granujas del presente son los jóvenes, ¿no? Porque están, o tienen el pasado de originar el cambio, ¿no? O sea, la alternativa correcta es la de, ¿no? Teniendo la responsabilidad de impulsar el cambio social, ¿no es cierto? Este, constituyen un pobice, ¿no? Ahí está. Entonces, hay que luchar contra ellos, ¿no? Teniendo, teniendo la responsabilidad, responsabilidad, ¿no es cierto? De impulsar el cambio, de impulsar el cambio, el cambio, ¿correcto? El cambio social, ¿no? Constituyen, constituyen, ¿correcto? Un pobice, o sea, un obstáculo. Es como los mandatarios, ¿no? Y como quieren mantenerse en el poder, de alguna u otra manera no, este, y a pesar de que está en el poder como tal, ¿no? No origina un cambio, sino quieren mantenerse en alguna situación, ¿no? Por ahí se dice que, por ejemplo, ¿no? Si una, si imaginemos que un presidente elimine la pobreza, ¿no? Que algún mandatario elimine, por ejemplo, la delincuencia, entonces, ¿dónde conseguirían su reelección, no? Si por lo general, la mayoría de personas que votan, o los votos que pueden elegir a un presidente, tienen que ver mucho con las clases menos favorecidas, ¿no? Entonces, ahí está. Si los jóvenes asumieran el papel social que el autor sostiene, si los jóvenes asumieran, ¿cierto? El papel social que el autor sostiene, ¿qué pasaría? Entonces, ¿qué pasaría si los jóvenes serían estos rebeldes, pero rebeldes buenos, ¿no? ¿Qué pasaría si estos jóvenes buscaran la solidaridad, ¿cierto? Entonces, podríamos decir, por ejemplo, que podrían ser promotores de la igualdad, ¿no? Alternativa a eso. Podrían, podrían ser promotores, promotores de la igualdad. De la igualdad, ¿correcto? Podrían ser promotores de la igualdad, el respeto, la justicia, el respeto, ¿cierto? La justicia, la justicia, ¿cierto? Y la paz. Ahí está. Eso es lo que se busca en los jóvenes. Ahora, la pregunta 10, consejos, es una pregunta crítica, no es una pregunta que tú tienes que plantear de también todo el momento. Yo acabo de opinar lo que yo creo, ¿no? Pero, de acuerdo ante eso también, ¿no? Pero esto también tiene que ver contigo, ¿no? Estoy de acuerdo con lo expresado en el poema anterior, ¿por qué? Bueno, yo estoy de acuerdo en cierta parte, pero yo tampoco creo que, por ejemplo, un graffiti o el rock o ir a una discoteca pueda desequilibrar la actitud del individuo, ¿no? Al contrario, ¿no? Son elementos o son espacios, ¿no es cierto? Donde también puedes experimentar. El problema es no quedarse allí, ¿no es cierto? Si no es crear otros estados, otras situaciones o otros espaldos también de revisar. Pero no puedo, yo creo que no está bien, no está bien estereotipar, estereotipar, ¿no es cierto? No está bien estereotipar, digamos, ciertas actitudes, ¿no? Actitudes de los jóvenes. Actitudes de los jóvenes. Hay que darles, no el libre medida, sino hay que darles la libertad de poder elegir también. Pero elegir bien, ¿no? Hay que encaminarlos, ¿no? No hay que ser tampoco, pues, este, dictadores, ¿no? ¿Cuál cree que es el rol de los jóvenes? Claro, yo creo que el rol de los jóvenes tiene que ver con el cambio, con el cambio, ¿no es cierto? Reconstruir, reconstruir el pasado, ¿no? El pasado. Para mí eso es muy importante. Y plantear un mejor futuro. Escriba las ventanas y los riesgos de ser joven en la sociedad actual. Y eso tú lo puedes hacer, ¿no? Por ejemplo, eso ya tú lo puedes hacer, ¿no? Te piden tres de cada uno, ¿no? Entonces, pues... Pero es importante, ¿no es cierto? Recordar que en esta última parte hemos visto el tema crítico, ¿no? Merece tu opinión. Tú tienes que contestar esto, seguro que crees. ¿Correcto? Y listo.